Ana Laura Altamirano, Secretaria de Desarrollo Rural, presentó la Expo Navidad Orgullo Puebla, que se realizará del 7 al 11 de diciembre en el Centro de Convenciones de Puebla, en un horario de 10 a 20 horas, donde se podrá encontrar productos poblanos de más de 200 expositores. También para los pequeños una actividad donde estará un Santa Claus para que se puedan tomar la foto, así que hay un sinnúmero de actividades y bueno, pues esperamos que quienes nos estén escuchando, como ya lo comentaron aquí los productores y artesanos, por un lado los productos que estarán consumiendo son totalmente del campo poblano o bien las artesanías hechas por manos poblanas y que en su hogar, en esta época navideña,